Un día decidió que su vida iba a cambiar casándose con un hombre que todo se lo dará se olvidó de su madre que la crió desde pequeña y ella ya la olvida porque el todo se lo dará Un día decidió que su vida iba a cambiar casándose con un hombre que todo se lo dará se olvidó de su madre que la crió desde pequeña y ella ya la olvida porque el todo se lo dará pero la historia cambió su cara morada está sangre, fuego y dolor cambió su casa va a estallar pero la historia cambió su cara morada está sangre, fuego y dolor su casa va a estallar pero un día una soga en sus manos tomó y amarrada a su cuello a la vida dijo adiós pero un día una soga en sus manos tomó y amarrada a su cuello a su madre dijo adiós 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 dijo adiós